¿Qué tal? Te saluda el Padre Víctor Hugo López Carvajal. Te doy la bienvenida a este canal Padre Vic López Carvajal que quiere ser un espacio en el cual podamos conocer, compartir y amar más la Palabra de Dios. Te invito a que te suscribas a este canal, que le des un clic en el canal de suscribirse y también un clic en la campanita para que puedan llegarte todas nuestras notificaciones y así podamos hacer de este espacio un lugar, un momento en el cual la Palabra de Dios llene nuestras vidas, nuestros corazones y nuestras familias. Una vez más, bienvenido. Hoy celebramos el tercer domingo del tiempo de la cuaresma y escuchamos la lectura del Santo Evangelio según San Juan. En aquel tiempo, llegó Jesús a un pueblo de Samaria llamado Sicar, cerca del campo que dio Jacob a su hijo José. Allí estaba el pozo de Jacob. Jesús, que venía cansado del camino, se sentó sin más en el brocal del pozo. Era cerca del mediodía. Entonces llegó una mujer de Samaria a sacar agua y Jesús le dijo, dame de beber. Sus discípulos habían ido al pueblo a comprar comida. La samaritana le contestó, ¿Cómo es que tú, siendo judío, me pides de beber a mí que soy samaritana? ¿Por qué los judíos no tratan a los samaritanos? Jesús le dijo, si conocieras el don de Dios y quién es el que te pide de beber, tú le pedirías a él y él te daría agua viva. La mujer le respondió, Señor, ni siquiera tienes con qué sacar agua y el pozo es profundo. ¿Cómo vas a darme agua viva? ¿Acaso eres tú más que nuestro padre Jacob, que nos dio de este pozo, del que bebieron él, sus hijos y sus ganados? Jesús le contestó, el que bebe de esta agua vuelve a tener sed, pero el que beba del agua que yo le daré nunca más tendrá sed. El agua que yo le daré se convertirá dentro de él en un manantial capaz de dar la vida eterna. La mujer le dijo, Señor, dame de esa agua para que no vuelva a tener sed, ni tenga que venir hasta acá a sacarla. Él le dijo, ve a llamar a tu marido y vuelve. La mujer le contestó, no tengo marido. Jesús le dijo, tienes razón en decir no tengo marido. Has tenido cinco y el de ahora no es tu marido. En eso has dicho la verdad. La mujer le dijo, Señor, ya veo que eres profeta. Nuestros padres dieron culto en este monte y ustedes dicen que el sitio donde se debe de dar culto está en Jerusalén. Jesús le dijo, créeme mujer, que se acerca la hora en que ni en este monte ni en Jerusalén adorarán al Padre. Ustedes adoran lo que no conocen. Nosotros adoramos lo que conocemos. Porque la salvación viene de los judíos. Pero se acerca la hora, y ya está aquí, en que los que quieran dar culto verdadero, adorarán al Padre en espíritu y en verdad. Porque así es como el Padre quiere que se le dé culto. Dios es espíritu, y los que lo adoran deben hacerlo en espíritu y en verdad. La mujer le dijo, ya sé que va a venir el Mesías, es decir, Cristo. Cuando venga, Él nos dará razón de todo. Jesús le dijo, soy yo, el que habla contigo. En esto llegaron los discípulos y se sorprendieron de que estuviera conversando con una mujer. Sin embargo, ninguno le dijo, que le preguntas o de qué estás hablando con ella. Entonces, la mujer dejó su cántaro, se fue al pueblo y comenzó a decir a la gente, vengan a ver a un hombre que me ha dicho todo lo que he hecho. ¿No será este el Mesías? Salieron del pueblo y se pusieron en camino hacia donde Él estaba. Mientras tanto, sus discípulos le insistían, Maestro, come. Él les dijo, yo tengo por comida un alimento que ustedes no conocen. Los discípulos comentaban entre sí, ¿le habrá traído alguien de comer? Jesús les dijo, mi alimento es hacer la voluntad del que me envió y llevar a término su obra. ¿Acaso no dicen ustedes que todavía faltan cuatro meses para la siega? Pues bien, yo les digo, levanten los ojos y contemplen los campos, que ya están dorados para la siega. Ya el segador recibe su jornal y almacena frutos para la vida eterna. De este modo se alegran por igual el sembrador y el segador. Aquí se cumple el dicho, uno es el que siembra y otro el que cosecha. Yo los envié a cosechar lo que no habían trabajado. Otros trabajaron y ustedes recogieron su fruto. Muchos samaritanos de aquel poblado creyeron en Jesús por el testimonio de la mujer. Me dijo todo lo que he hecho. Cuando los samaritanos llegaron a donde Él estaba, le rogaban que se quedara con ellos y se quedó allí dos días. Muchos más creyeron en Él al oír su palabra. Y decían a la mujer, ya no creemos por lo que tú nos has contado, pues nosotros mismos lo hemos oído y sabemos que Él es, de veras, el Salvador del mundo. Palabra del Señor La cuaresma es el tiempo propicio, en el cual el Señor se revela a quien se esfuerza por conocerlo y amarlo. Es el tiempo del acordarse de Él de modo real. Es metanoía dirigirse a Él con toda el alma para servirlo y darle gracias. Esto significa adorar al Señor. Y por este motivo la iglesia no se cansa de repetir con el salmista, entremos a su presencia dándole gracias, vitoreándolo al son de los instrumentos, y también diciendo, entren, postrémonos por tierra, bendiciendo al Señor. Del agua que salta hasta la vida eterna, habla Cristo a la samaritana junto al pozo de Sicar. Cansado del camino, se sienta sobre el brocal del pozo. Los discípulos habían ido solos a la ciudad para las compras. Jesús pide a la samaritana que había venido para sacar agua que le dé de beber. Ella se admira de esto. ¿Cómo puede Él, un judío, pedir algo a una samaritana? Desde hacía siglos, judíos y samaritanos vivían en una enemistad implacable. Pero Jesús se muestra superior a este prejuicio, como también a la opinión judía, que consideraba como indecoroso para un maestro hablar públicamente con una mujer. Para Él no cuenta la distinción de nación y de raza, ni tampoco la distinción entre hombre y mujer. Del agua natural, elemento material que Jesús pide primeramente a la mujer, lleva a la conversación al plano de la revelación, al agua verdaderamente viva. La expresión agua viva, en el lenguaje de los profetas, indica los bienes de la salvación del tiempo mesiático. Pero la mujer, no pudiendo comprender su lenguaje, piensa en un agua milagrosa que apague la sed del cuerpo, por lo que ya no será necesario sacar más. De este modo, Jesús ha despertado en ella el deseo de su don. Señor, le dice la mujer, dame de esa agua. Así no tendré más sed, ni tendré que venir aquí para sacarla. Entonces Jesús revela a la mujer que Él es en persona la fuente misma, el agua viva. Y demuestra cómo el camino de la fe en Él pasa a través del reconocimiento de su misión divina, manifestando su conocimiento profético, propio de un enviado de Dios. Ella ha tenido cinco maridos y vive ilegalmente con un sexto. La mujer comienza a reflexionar. Un conocimiento tal de los corazones no es el de un hombre común. Y profiere en un emocionado acto de fe, Señor, veo que Tú eres un profeta. Y luego irá a anunciar a los habitantes de su ciudad que ha encontrado al Mesías y le invitan a venir a ver a Jesús. En este estupendo pasaje evangélico, que alcanza una cumbre sublime por su belleza formal y por su profundidad doctrinal, hay rasgos pedagógicos interesantes de la fe. La revelación personal es obra de Jesús, que la realiza partiendo de la situación concreta para llegar a una revisión ideal en la vida. Esa vida vista a la luz de la verdad, porque sólo en la verdad puede efectuarse el encuentro con Cristo, que personifica la misma verdad. Precisamente cuando la samaritana se dirige a Jesús con las palabras, dame esa agua, entonces Él no tarda en indicar el camino que lleva a ella. Es el camino de la vida interior, de la verdad interior, el camino de la conversión y de las obras buenas. Anda, llama a tu marido, dice el Señor a la mujer. Se trata de una invitación a examinar la propia conciencia, a escrutar en lo íntimo del corazón, a despertar en Él las esperanzas más profundas, esas que se finge esconder bajo la réplica evasiva. Hace descubrir a esta mujer la necesidad de ser salvada y de preguntarse por el camino que puede conducirla a la salvación, haciendo con ella un verdadero y propio examen de conciencia y ayudándola a llamar por su nombre a los pecados de su vida. Por esto el Señor le apremia. Tienes razón que no tienes marido. Has tenido ya cinco y el de ahora no es tu marido. De este modo la mujer no solo reconoce su situación de pecado, sino que es ayudada a llamar por su nombre a los pecados de su vida. San Agustín en un sermón admirable expresa así la lucha interior de esta mujer. Primeramente te rigieron los cinco sentidos corporales. Cuando llegaste después al uso de la razón, no llegaste a la sabiduría, sino que caíste en el error. Por esto, después de los cinco maridos, el que tienes ahora no es tu marido. Y si no era un marido, ¿qué era sino un adúltero? Llama pues, pero no al adúltero. Llama a tu marido, con el fin de que tu inteligencia pueda comprenderme y el error no te haga pasar algo falso de mí. Echa lejos pues al adúltero, que te pervierte y anda a llamar a tu marido. Llámalo y vuelve acá con él y me comprenderás. En esta situación, Jesús de improviso se eleva más allá de la respuesta inmediata para anunciar la superación del culto juzgado verdadero y una nueva forma de oración, que se fija en el corazón más que en los sacrificios. Una adoración provocada por el Espíritu, precisamente la adoración en espíritu y verdad. Adorar en espíritu significa ponerse bajo el influjo de la acción de Dios. Esto es, del don de vida obrado por el Espíritu y llama la atención sobre la vida sobrenatural de los que gozan los cristianos y que es condición indispensable para ser verdaderos adoradores. Adorar en verdad significa ponerse en el orden de la revelación del verbo, esa revelación para la cual se compromete la acción del Espíritu de verdad. El nuevo lugar de la adoración es el templo espiritual, es decir, Cristo verdad, bajo la iluminación del Espíritu de verdad. La condición requerida por Jesús para un culto válido es la de sintonizar con su persona, reveladora de una fe que obra el Espíritu Santo. Los que sepan acoger el admirable don de Dios, que es el agua viva del Espíritu Santo, serán transformados como la samaritana, se convertirán en verdaderos adoradores, encontrando el centro del culto en el cuerpo de Cristo resucitado y transformado por la fuerza del Espíritu. ¿Qué efectos produjo en la samaritana el agua viva que salta hasta la vida eterna? Valorando el desarrollo posterior de la situación espiritual de la mujer, se puede responder que el fruto fue grande. Efectivamente, se encuentra en ella una auténtica metanoía que la lleva hasta reconocer en Jesús al Mesías. Vengan a ver, le dijo a sus conciudadanos, a un hombre que me ha dicho todo lo que he hecho. ¿Será este el Mesías? Y la pregunta supone en su pensamiento una respuesta afirmativa, porque en une a esta confesión con el hecho de llamar por su nombre a los pecados. Me ha dicho todo lo que he hecho. Nota en sí una nueva fuerza, un nuevo entusiasmo que la lleva a anunciar a los demás la verdad y la gracia que ha recibido. En cierto sentido, se convierte en mensajera de Cristo y de su Evangelio de salvación, como Magdalena en la mañana de Pascua. También a nosotros se nos dirige la invitación a beber de esta agua viva de la verdad, a purificar nuestra vida, cambiar la mentalidad y a acudir a la escuela del Evangelio, donde el Señor, como hizo con la Samaritana, nos interpela, haciéndonos descubrir las exigencias más profundas de la verdad y del Espíritu. En este tercer domingo de cuaresma, la Iglesia nos invita a la particular adoración de Dios, a rendir una adoración particular al Padre en espíritu y verdad. Esta adoración no puede ser solamente externa. La adoración en espíritu y verdad debe afectar nuestras conciencias. Y por esto oigamos una vez más al Salmo que nos dice, Ojalá escuchen hoy su voz, no endurezcan su corazón. Pensemos a quién de nosotros se refieren estas palabras. Pensemos en esos hermanos y hermanas que están ausentes, pero a los cuales se refieren estas palabras, e imploremos para nosotros y para ellos, el encuentro con Cristo, semejante al encuentro de la Samaritana junto al Pozo de Sicar. La liturgia de este domingo, nos propone un espléndido comentario del episodio juánico, cuando en el prefacio se dice, que Jesús quiso estar sediento de la salvación de la Samaritana para encender en ella el fuego del amor divino. El episodio de la Samaritana delinea el itinerario de fe en que todos estamos llamados a recorrer. También hoy Jesús está sediento, es decir, desea la fe y el amor de la humanidad, del encuentro personal con él reconocido y acogido como Mesías, nace la adhesión a su mensaje de salvación y el deseo de difundirlo en el mundo. Esto es lo que sucede en la continuación del relato del Evangelio de San Juan. El vínculo con Jesús transforma completamente la vida de la mujer, que sin demora corre a comunicar la buena noticia a la gente del pueblo. La revelación acogida con fe impulsa a transformarse en palabra proclamada a los demás y testimoniada mediante opciones concretas de vida. Esta es la misión de los creyentes que brota y se desarrolla a partir del encuentro personal con el Señor. Que tengas un bendecido domingo. Te invito a que te suscribas a este canal y que le des un clic ahí en la campanita para que puedan llegarte todas nuestras notificaciones. Asimismo nos ayudes compartiéndolos si te ha gustado esta reflexión y nos ayudes para que esta palabra de Dios pueda llegar a muchos corazones. Gracias. 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 Gracias.